Al igual que únicamente se indigna quien desconoce la causa de su indignación, sólo puede sorprenderse quien ignora el origen y el desarrollo lógico de los acontecimientos. En este caso, que quien se aparta voluntariamente de la obra de la acción de don Antonio García Trevijano funde en primer lugar una asociación distinta a la que él fundó para decir que persigue lo mismo y luego un partido político para presentarse a los comicios de la partidocracia no es en absoluto sorprendente, no puede sorprender a nadie. Más al contrario, era algo esperado, como por muchos, e incluso por escrito se adelantó, obteniendo en aquel entonces la desabrida respuesta de sus seguidores, de los seguidores del señor Gisbert y acusaciones de sectarismo. Resulta paradójico que entonces se tachara de sectarios a quienes vaticinaban lo que ha ocurrido cuando, tras el desenlace final de los hechos, esas mismas personas se ponen en primer tiempo de saludo en su mayoría, alguno no, pero la mayoría, asumiendo el nuevo argumentario como si siempre hubiera sido el mismo incluso como si hubiera llegado a oír que se sacrificara en aras a la libertad política. Eso no justifica, sin embargo, el penoso espectáculo del maravilloso mundo de los youtubers de la política monetizada, despellejándole. No, no es justo ni de recibo eso tampoco, ni solo se explica por la defensa de la cuota de mercado correspondiente, por esa pelea, por la audiencia de este sector de la comunicación. Claro, que se hubieran tragado, como muchos de los grupis del candidato, que este fuera de verdad un apóstol del pensamiento de Antonio García Trevijano, lo que ahora se demuestra efectivamente que nunca fue así, reconociendo incluso que de vivir este, de vivir don Antonio, habría reprobado sin género de duda su decisión. Esto tampoco dejaría muy bien, en muy buen lugar, a aquellos que ahora desde Internet se dedican a esa guerra abierta y por todos los flancos, en tanto descubriría que desconocían y desconocían la obra del propio Trevijano. Al contrario, la iniciativa del señor Gisbert, lejos de ser criticada, debe ser bien acogida, ya que por fin muestra a las claras que no es ni ha sido nunca un discípulo de Trevijano ni participa de sus ideas, sino que lo que ha hecho siempre ha sido tomar parcialmente alguna de ellas, como incluso alguno de sus seguidores lo ha reconocido sin empacho, y su nombre como un argumento de autoridad para un proyecto político distinto y particular. A partir de ahora, y de ahí me apoyo a la iniciativa del señor Gisbert, resultará imposible decir que el camino asociativo y de partido emprendido con ambivalencia por éste sirven y sostienen el mismo fin que el que perseguimos los partidarios de las ideas del ilustre jurista granadino, agrupados en torno a su movimiento de los ciudadanos hacia la República Constitucional. De ahora en adelante no habrá ya posibilidad alguna de asimilación ni de confusión de buena fe. De ahí me apoyo a la iniciativa del señor Gisbert. A partir de ahora ya no hay excusas. Nadie podrá decir que se persigue lo mismo, pero de otra manera. Ni que la finalidad ni el fundamento es el pensamiento de Trevijano. Solo queda aclarar la confusión hasta ahora generada por una masa creada de followers empapados más de visionados de YouTube que de lecturas, la mayoría de ellos de buena fe y hábidos de actuar, pero sin saber cómo ni hacia dónde. No será posible nunca más, y de ahí me apoyo a la iniciativa del señor Gisbert, asimilar la acción con el activismo, la oportunidad con el oportunismo. Ya no. Y eso es de agradecer. De ahí mi apoyo a la iniciativa del señor Gisbert. Gisbert solo queda pedir que quienes así piensen se bajen de los hombros del gigante intelectual que les ha servido de trampolín para que sigan su camino sin entorpecer el emprendido desde hace años por este y por los partícipes de la libertad política, camino que de esta forma se ha visto retrasado no menos de diez años. Porque del error se sale, pero de la confusión, y así lo decía también Trevijano, es mucho más difícil. Y la herencia de este nuevo partido y del camino asociativo distinto al del movimiento de los ciudadanos hacia la República Constitucional, emprendido por quien ahora funda un partido, ha creado una legión de confundidos. Ya no hay excusa. Las diferencias entre el reformismo y la ruptura están marcadas. Y no por una cuestión de estrategia o de pura dialéctica, sino de principios, de fundamentos, de fines, de pensamiento y de acción. Esta iniciativa de partido del presidente cesante de una asociación que asiente o consiente en su mayoría o por lo menos le ve como una explicación o le encuentra explicación como si fuera algo lógico y coherente, debe ser aplaudida. Pues con la misma se demuestra, si no se cae en la esquizofrenia más severa, que el movimiento de los ciudadanos hacia la República Constitucional es ya sido el único instrumento para la acción que sigue el pensamiento de don Antonio García Trevijano. Y quien se separa, y que quien se separa de ese instrumento, naturalmente, para la acción, es porque no está de acuerdo con ella, pura y simplemente. Se ratifica así que las diferencias contra Trevijano y sus seguidores de la primera hora no han sido nunca personales, sino que son y han sido políticas, tal y como siempre ocurre cuando en el campo de la política se actúa, en que no hay diferencias personales, las diferencias siempre son políticas. Así fue en vida del propio don Antonio, apartando de sí a temerarios e impertinentes, estando ahora ante las lógicas y normales consecuencias de esto. Por tanto, la simpatía o comprensión con aquello que choca frontalmente con la doctrina de nuestro maestro, por quienes invocan su nombre, delata la impostura y marca la diferencia, sirviendo como prueba del algodón, por fin, como referencia, para diferenciar a los repúblicos de los falsos trevijanistas. Un concepto, una palabra, de la que siempre renegó el propio don Antonio corrigiendo a quien la utilizaba. A los desencantados, a los que, superado el fenómeno fan, han necesitado de esta demostración para caerse del caballo, siempre tendrán abiertas las puertas de la Casa de la República. El MCRC les acogerá siempre con los brazos abiertos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!